El transporte público en la ciudad está vacía, hay trenes en distintos puntos. En el puente Pueyrredón hubo ahí mucho momento de tensión porque hubo un trabajo de lo que es gendarmería para despejar el puente, la orden la dio Patricia Bullrich y dijo... Dijo, tienen a matar. Sí, dijo, hay que... Perdón, perdón, lo dije, lo pensé. No, no, salió fuerte. Sí, sí, salió fuerte. Lo que ordenó Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, es que hay que despejar los accesos y garantizar que el que va en auto y quiere ir a trabajar, que vaya. Ahora, la verdad, el que quiere ir a trabajar tendría que poder hacerlo. Sí, tendría que poder hacerlo. El problema es que si no tienen un auto o plata para pagar... Claro, pero ¿por qué cortar los puentes o los accesos si ya, si no tenés colectivo, si no tenés transporte, no lo haces? ¿Por qué también cortar el acceso? Yo coincido con vos y te voy a distinguir las tres medidas que hay distintas y cómo está dividido esto. La CGT convocó un paro general sin asistir a los lugares de trabajo, sin asistir a los lugares de trabajo, punto. Eso es un paro general como siempre convoca la CGT. No hay movilización, no hay cortes de calles y de accesos. El frente sindical que lidera Pablo Moyano y Hugo Moyano, lo que convocaron es adherirse al paro general y movilizar, pero en Córdoba, Eli, porque hoy se cumplen 50 años del cordobazo, que fue el movimiento gremial que enfrentó al entonces presidente de Factonganía y lo que hizo fue y marcó un hito en lo que era la lucha sindical en plena dictadura. Pero era una movilización en Córdoba solo para rememorar aquella fecha. Los cortes los están haciendo los partidos de izquierda que, enfrentados con la conducción de la CGT, la modalidad de ellos y para visibilizarse es cortar los distintos accesos. No es la modalidad, la verdad que yo escribo, los paros son paros sin ir a los lugares de trabajo o yendo a los lugares de trabajo y reteniendo tareas, que eso es lo que se menciona como un paro general. Lo que vos ves de corte son otra cosa, son los partidos de izquierda, es otra cosa que están politizando. Pero no embarran la cancha. Claro que sí, por eso la CGT sale con esto, la CGT, Pablo Moyano inclusive, no quieren saber nada con esto. O sea, ellos siempre dicen, es la izquierda, son los partidos de izquierda, nada tienen que ver con nosotros y con la lucha sindical. Son otra cosa. ¿Y por qué los partidos de izquierda hacen esto? Porque es la manera que encuentran de visibilizarlo. Al igual que algunas organizaciones sociales, que también el Polo Obrero, por ejemplo, que también están haciendo cortes. Ellos, la modalidad de ellos para reclamar, Eli, es haciendo cortes. Sí, pero es obligándome a mí a que yo no haga algo que quiero hacer. Sí, es que es así. Si vos tenés la lectura de si yo quisiera votar a un partido de izquierda, me pondría a pensar seriamente si me voy a tener la libertad de ser quien quiero ser. Claro, ahí está. Bueno, y encima en la izquierda están divididos, porque el frente de izquierda de los trabajadores que lleva a Nicolás del Caño y Romina del Pla como candidato a presidente y vice, no hacen este tipo de medidas. Acá estamos hablando de partidos más radicalizados, que la única forma de protesta que hacen es esta. Esto no representa a los trabajadores, ¿está claro? Esto no es... Pero le jode la vida. Sí, claro. Por eso les quiero contar y dividir bien cómo cada uno planteó la medida, porque si no en la misma bolsa se mete todo y no es así. La orden que dio Patricia Bullrich es que hay que despejar los accesos, garantizar que aquel que quiera con su vehículo o alquilando un auto o a través de alguna aplicación o tomándose un taxi llegue a su lugar de trabajo, a donde tenga que ir o a donde se quiera mover. Hay mucha tensión en el Puente Pueyrredón, que te diría que es el lugar como más caliente siempre en el conflicto, pero en el resto de los accesos, más allá de los reclamos, se está permitiendo que los vehículos pasen. Te diría a esta hora, a las 10 y 25 de la mañana, Eli, que el paro se transforma en un éxito, porque garantizando que no hay transporte público, se notan las calles que no hay actividad. ¿Qué es lo que va a pasar después del mediodía? Va a haber una conferencia de prensa de Pablo Moyano a las 11, una de la CGT haciendo la evaluación a las 2 de la tarde, y lo que se van a encontrar todos es que después del mediodía o después de las 2 de la tarde no va a haber transporte público, pero va a saber que algunos locales abren, que va a haber más gente en la calle. Por Palermo vi muchas bicicletas, porque la opción fue mucha gente con bicicletas, no solo las públicas, sino también las propias, como forma de movilizarse, y después de las 2, 3 de la tarde va a empezar a recuperar un poco más la vida normal de lo que es la Argentina. Es el quinto paro general contra el presidente Macri. Me preguntas, ¿puede cambiar algo después de este paro? No, el gobierno tiene decidido seguir con esta política económica, lo que quieren hacer los gremios es un llamado de atención. Ayer les anticipé, y hoy les doy el detalle, se arregló la paritaria de comercio. Yo ayer les decía, se va a firmar al mediodía o a la tarde, efectivamente ocurrió. ¿Cuál fue el acuerdo en definitiva? Se los voy a decir bien detallado, para que quede claro. Piensen que de acá, a marzo del año que viene, el acuerdo es de un 30% de aumento para los empleados de comercio. ¿Y cómo se va a otorgar? Se va a otorgar una asignación extraordinaria por única vez en 5 cuotas, que se va a pagar de manera bimestral, en los meses. Es 4,5% que van a recibir entre mayo y junio, 4,5 julio-agosto, y un 3% en marzo de 2020. Todo esto es no remunerativo. ¿Qué significa? Que esto no va al básico. No va al básico. Después van a recibir un aumento del 4,5% en el bimestre septiembre-octubre, 4,5% en noviembre-diciembre, y 4,5% en enero-febrero, y 4,5% en marzo del 2020. Todo esto que dije, va al básico. Una parte, lo primero que van a recibir de plata no va al básico, a partir de septiembre lo que reciban va al básico. ¿De quiénes hablamos? De comercio, los empleados de comercio, que son los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y de los comercios que hoy se atienden. Y se va a revisar el acuerdo en marzo del año que viene. Lo digo bien detallado porque ayer lo conté, a algunos les quedaba dudas, esto es oficial. Para que quede claro, los empleados de comercio piensen que a partir de ahora, cada dos meses van a recibir casi un 5% de aumento hasta marzo del año que viene. La última. No traje una buena noticia, lo tengo que decir. Hoy a la mañana se publicó, el boletín oficial es el boletín donde todo lo que los presidentes anuncian tiene que estar formalmente ratificado en el boletín oficial. Ahí va todo, van los anuncios de cambios de gabinete, de aumentos y demás. Hoy se anunció, hoy se anunció un aumento en las prepagas. Otra vez, otra vez, 17,5% de aumento en las prepagas, sí señores. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta que reventemos? ¿Hasta cuándo es? Hasta septiembre. Hasta que la gente toda decida tener hospital público y listo. Se van a quedar solos las obras sociales. Ahora cuento el aumento, pero hay un fenómeno que algunos economistas ya me lo venían contando, que es que aquel asalariado que tenía colegio privado y prepaga, lo primero que está prescindiendo es el colegio privado. Yo pensé que era al revés y no. Lo que pasó es que yo les vine contando este fenómeno de mucha migración o a colegio mucho más barato, o si ya no da la plata, van a colegio público de nuevo. Pero lo que terminan de resignar último, último, último y piden cuál es el plan más barato de prepaga que tenés, es la prepaga, es la salud privada. Es lamentable lo que ocurre, la prepaga está carísima, el aumento para que tengan referencia va a ser 17,5% de acá a septiembre. ¿Cómo va a ser? Va a ser el primero de julio 5,5%, en agosto el 6% y en septiembre el 6% de aumento. Nadie les pone un freno a eso. No, porque además esto que está publicado está autorizado por el gobierno. No es que a las prepagas se les ocurrió y les van a mandar la carta a algunos, ya les llegó la carta de aumento, a otros les va a llegar en estos días. No es que las prepagas un día los dueños dijeron, bueno, mandamos el aumento. Pidieron el aumento, el gobierno lo autorizó. El gobierno lo autorizó. Pero es grave, ¿sabés por qué es grave? Porque si 6% aumenta la prepaga en agosto, ¿qué podés esperar que aumenten las cosas después del resto? También van a aumentar. Esto está autorizado, yo creo que va a haber mucha migración de gente, porque ya están al límite con el plan más, 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 más barato. Va a haber migración de gente al hospital y a la salud pública o a las obras sociales directamente que te cubra tu trabajo, pero es una crisis realmente en lo que es aumento de servicios, porque 17% aumenta la prepaga en 3 meses. Yo los aumentos salariales que les estoy contando de que son 28, 30%, pero acá, claro, anual y a marzo del año que viene. No hay bolsillo que alcance de esta manera. Así que termino con esta mala noticia, pero porque es la noticia junto con el paro de la mañana y que afecta a todos aquellos que tienen medicina privada.